Llegando a Europa, ¿cuál es la previsión que hacéis? Europa, como hemos dicho, tiene una situación un poco distinta de Estados Unidos. La parte energética tiene un impacto importante. Algunos países europeos, en particular Alemania, es uno de los países que más problemas puede tener en función del suministro del gas de parte de Rusia, que en este momento además es cero. Entonces, ¿cómo ves la perspectiva de Europa? Y considerando que la locomotiva de Europa, que era Alemania, en este momento le podría faltar la gasolina para correr, ¿no? Bueno, yo el diagnóstico en este sentido es parecido, pero quizá un poco más acentuado, con una pequeña diferencia. Aquí, los datos que hemos tenido hasta ahora, aunque todo el mundo piensa que las cosas están muy mal, lo cierto es que en lo que llevamos de año, el crecimiento económico sí que ha sido positivo. Veníamos de más abajo y veníamos un poco por detrás de la recuperación del COVID, y eso todavía se está notando. Y todo el que haya veraneado por Europa se ha dado cuenta que también los restaurantes estaban llenos y la actividad hasta el día de hoy, con todos los problemas que tenemos, pues ha seguido estando fuerte. Pero, lógicamente, la situación va a ir empeorando poco a poco, porque, de alguna manera, también estamos provocando una cierta ralentización y cierto frenazo de la economía. Pues, cuando oyes a Lagarde el otro día, la inflación está en Europa también muy elevada, es urgente también contenerla, y la única herramienta con la que cuenta el Banco Central Europeo, que no puede producir petróleo ni puede abaratar el precio de la electricidad, lo único que puede hacer es frenar la demanda. Es una lástima, porque no es un remedio quirúrgico, sino que es como aplicar quimioterapia, donde te cargas lo bueno y lo malo. Pero, de alguna manera, vamos a provocar una recesión y eso facilitará que la inflación se contenga. Bueno, la recesión en Europa, además de por los tipos de interés, pues viene o vendrá provocada, porque muchas industrias con los altos costes de la energía, pues, obviamente, reducirán también la producción, y porque Europa, que parte de su economía depende mucho del sector exterior, Europa es una economía muy exportadora en su conjunto, pues ahora, con la factura que tenemos que pagar al exterior en energía, pues el saldo comercial ya no es tan positivo como lo viene siendo habitualmente. Entonces, pues sí, veremos en Europa también crecimientos seguramente o muy bajos o negativos. Si técnicamente o no es una recesión, pues todavía no está claro, la sensación será muy parecida. Además, ahora lo que sucede también es que a los bancos centrales, de alguna manera les interesa que todos creamos que el entorno económico, pues, está bastante mal y que frenemos, de alguna manera, nuestra demanda. Y eso es mejor hacerlo. Mejor que subiendo los tipos de interés, es metiéndonos un poco de miedo en el cuerpo con respecto a la situación. Entonces, pues la sensación de que las cosas están regular o mal, pues en parte es provocada y lo que busca es atajar la prioridad, que es, oye, vamos a primero acabar con la inflación y luego ya volveremos a crecer. Pero que no nos pase lo de los años 70, que nos relajamos con el tema de la inflación y luego fue muy costoso el encauzarla. No. Gracias.